¿Qué fue mi gente? Es John Acquavio. En esta oportunidad tengo que reaccionar a un video que pasaron en el grupo de miembros del canal. Si ustedes quieren ser parte de ese grupo de Telegram privado, donde interactúo con ustedes, hago programas en vivo y demás. Son 2 dólares al mes utilizando el vínculo que está en la descripción, ya sea aquí en YouTube o en Patreon. Pero resulta que pasaron este video que sale de Belo Horizonte, de Brasil. Un individuo estaba cansado, estaba harto, como decimos en Venezuela, estaba harto de que personas se metieran en el garaje de su edificio a robar. Entonces él dijo, bueno, mira, la policía no va a hacer nada al respecto, nadie más al parecer va a hacer nada al respecto. Entonces yo voy a hacer algo al respecto, yo voy a tomar cartas en el asunto y de qué forma, ¿ok? Esto no es una clase de cosas que nosotros vemos todos los días, pero definitivamente es altamente satisfactorio. Entonces miren, allí tenemos un grupo de futuros abogados y doctores que están a punto de ingresar por un espacio en la reja. Que por cierto, no sé si ese espacio lo abrieron ellos o si eso estaba así, ¿verdad? Pero si estaba así, lo primero que se me hubiese ocurrido es que, bueno, tenemos que arreglar eso. Un espacio donde la gente se puede meter por el espacio no es exactamente la mejor reja de seguridad del mundo, ¿ok? Pero logran ingresar por ese espacio y una vez adentro se llevan todas las bicicletas que puedan cargar, ¿ok? Después se utilizan el botón para abrir la reja y se llevan las bicicletas. Pero, pero, aquí entra en escena Samurai Jack. Algunos de ustedes recordarán esa comillita de Cartoon Network. El último Samurai, Tom Cruise, quedó pendejo al lado de este individuo. Miren, lo que estamos a punto de observar es este individuo que estaba en el ascensor en el momento perfecto. Al parecer él había visto en la cámara de seguridad que habían entrado, entonces él bajó al garaje de forma intencional para encarar, para enfrentar a estos ladrones. Y pueden ver que está, pues, preparado, ¿ok? Y eso le agrega un poco de contexto porque si no la primera pregunta sería, ¿qué hace exactamente una persona caminando ahí por la calle con una katana? Pues eso es lo que tiene en la mano, tiene una espada Samurai en la mano, ¿ok? Y está a punto de utilizarla, miren. Miren cómo sale corriendo a toda velocidad, ¿ok? Ahora, miren, yo creo que en la escuela de criminales no te enseñan a qué hacer cuando hay un hombre de gran cabellera persiguiéndote a toda velocidad con una espada Samurai, ¿ok? Yo creo que eso no lo enseñan, ¿ok? Me pueden imaginar, tú estás ahí totalmente a gusto con tu vida criminal, cometiendo tu décimo crimen del día, robándote estas bicicletas, ¿verdad? Y de repente miras hacia atrás y ves a este sujeto, ves a este sujeto corriendo tras de ti. Eso es algo que no me puedo imaginar, ¿ok? Ahora, de por sí, el ver cómo este sujeto logra hacer que estos ladrones tengan que dejar un par de bicicletas porque ven a este sujeto persiguiéndolos, eso ya hubiese sido a mí parecer una victoria, pero él no se iba a quedar hasta ahí. Él no iba a dejar que se llevaran dos bicicletas, ¿ok? Entonces ya dos bicicletas se han recuperado porque no se las pudieron llevar con suficiente rapidez, pero él dice, no, eso no es suficiente tampoco. Y sale corriendo, y me encanta que tengamos todos los ángulos, ¿verdad? Una cosa, miren, este edificio, el presupuesto para arreglar la reja, ¿verdad? El presupuesto para arreglar la reja se lo gastaron en las cámaras de seguridad, ¿ok? Tienen cámaras de seguridad por doquier. Así que miren, eso es como el chiste, ¿verdad? De que, bueno, no tienes un candado en la puerta, pero tienes 10 cámaras de seguridad, entonces por lo menos vas a poder ver en alta definición y en 10 ángulos diferentes cuando se roben tu propiedad, ¿ok? Entonces eso es lo que parece ser el caso aquí. Tienen cámaras de seguridad por doquier y de buena calidad, a diferencia de muchas cosas que vemos en Latinoamérica, son unas cámaras de medio megapíxel. Entonces, para eso ni las tengan, ¿ok? Para eso cómprense esas cámaras, ¿verdad? Que venden en estas páginas web que es Igalibaba, que son unas páginas, que son unas cámaras falsas, ¿ok? Que las ponen allí simplemente para que los potenciales criminales crean, ay, bueno, sí, tiene una cámara de seguridad, no nos vamos a meter allí porque son cámaras falsas, ¿ok? Entonces, miren, el sujeto sigue corriendo y se está tratando de llevar toda la bicicleta, pero miren, el tipo sale a toda velocidad, a toda velocidad, ¿ok? Así que sale tan rápido el sujeto que tiene que soltar las otras bicicletas y después vemos al héroe del video retornando las bicicletas al garaje y a sus respectivos dueños, ¿ok? Una absoluta maravilla, una absoluta maravilla. Ahora, hay varias cosas que hay que mencionar. Hay una entrevista que le hicieron después y él explica un poco más el contexto, se los voy a poner ahorita, pero primero, obviamente, estamos hablando de Brasil, un país donde puedes tener puerto de arma como civil. Sí, hay algunos requisitos particulares, no sé si él tiene la edad mínima, si no, yo creo que son 25 años, creo que sí. Pero sí, obviamente, si tú estás en un país que de por sí tiene una cantidad de crímenes con armas tan grande como Brasil, pues yo viviendo en Brasil personalmente lo primero que haría sería obtener un porte de armas. Ustedes saben mi opinión con respecto al porte de armas. Yo no soy un absolutista, yo no creo que todos los países estarían mejor de tener porte de arma por doquier, ¿ok? Pero en un país donde tú sabes que prácticamente cualquier criminal, hasta el de más bajo nivel, muy probablemente va a tener un arma de fuego, pues allí yo creo que tú tienes que también tener una propia, para poder defender a tu familia, obviamente una propia de porte legal. Pero, por fuera de eso, si no tienes tal cosa, pues creo que, bueno, una espada no es exactamente una mala opción. Ahora, ten en cuenta una cosa también que hay que mencionar, ¿ok? Sí, obviamente, nos da una gran satisfacción ver el resultado de este video, pero ahora, pues tengo que también ser responsable. Estoy haciendo un video para personas que lo vean, entonces hay que ser responsable también. Y hay que decir que, pues, no es exactamente lo más inteligente del mundo perseguir a estos criminales, especialmente cuando hay varios, ¿ok? Y cuando tú tienes una espada, al fin y al cabo, tienes una espada. Entonces, fácilmente, cualquiera de ellos pudiese haber sacado un arma, ¿qué vas a hacer con la espada? ¿Vas a cortar las balas por la mitad? Así que, eso hay que tenerlo en cuenta. Afortunadamente, el resultado de este escenario fue uno positivo y nada le pasó al airway del video. Pero, de la misma forma, he visto más que suficientes videos donde personas tratan de defenderse, pero lo hacen con los objetos incorrectos o lo hacen de la forma incorrecta o lo hacen tomando demasiado riesgo, ¿ok? Asumiendo demasiado peligro y, pues, el resultado es uno bastante trágico. Así que, eso hay que mencionarlo también. Pero ahora, vamos a ver la entrevista de este sujeto y él explicó un poco el contexto y por qué decidió que, pues, mira, hasta aquí, hasta aquí alguien tiene que hacer algo, ¿ok? Escucha, hay subtítulos en pantalla. Entonces, yo vengo por medio de este, dar una explicación sobre los acontecimientos de este final de semana. Esta no fue la primera vez ni la segunda vez que los mismos individuos invadieron mi condomínio. Esta fue la quarta. Esta fue la primera vez, la policía militar vino hasta aquí y dijo que van a entrar, van a roubar sus bicicletas y después van a entrar en sus apartamentos. Yo le dije, ¿a situación es esta? Sí, es esta. Entonces, yo avisei en casa que, caso suceda, yo intercedería. Bueno, a las 1 y 20 de la mañana, mi mamá escuchó un barulho y ella resolvió ligar las cámaras, a cual ella vio estos tres individuos arrombando y entrando en el condomínio por la garagem. Ella no quis me avisar, porque ella sabía y ella quis me proteger de interceder. En pánico, ella no conseguiu avisar al síndico. Entonces, ella no tuvo otra salida a no ser entrar, storming, aquí en la sala de casa y gritando, están invadiendo, están invadiendo, están invadiendo. Yo no tuve otra opción, además de interceder con aquello que yo tenía en el momento. Lo más rápido posible, coloquei una ropa, pegué lo que yo tenía que pegar y desci. Encontré con mi síndico logo en el elevador, en el cual el libramiento de Dios vino. ¿Qué fue el libramiento? El libramiento fue un botón errado. El síndico apertó el botón del P, al invés del botón del G, al cual ellos estaban invadiendo por la garagem. 10 segundos antes, que fue ese tiempo que tuvo, el portón de la garagem estaba cerrado. Yo tenía encontrado con estos dos dos dentro del portón. Y lo peor, o posible peor, podría haber sucedido por un lado o por otro. En momento algún, mi preocupación era retornar a las bicicletas que a gente sabía que ellos estaban queriendo. Yo no tengo bicicleta, yo andé de bicicleta una vez hace 5, 6 años. Pero era proteger a seguridad de mi habitación, proteger mi familia y otros moradores, a cual fue avisado que ellos entrarían en los apartamentos. Entonces, eso es no mercy, se invade el barraco del otro, hermano, arque con las consecuencias. Entonces, miren, pues miren, totalmente cierto lo que dice. Él dice, mi preocupación principal no era recuperar las bicicletas. Obviamente lo hizo, pero la preocupación principal era, esto es algo que había pasado múltiples veces, la policía haciendo un excelente trabajo. Dijo, bueno, ellos van a venir y probablemente la próxima vez van a ir rompiendo en tu hogar. Ahora, una vez más, estamos hablando del escenario donde si esto ya ha ocurrido varias veces, obviamente estos criminales sienten que esto es un objetivo fácil, que esto es un lugar que tiene nula seguridad, donde pueden meterse cuantas veces quieran. Entonces, sí, obviamente la escalada va a ser que la próxima vez cuando entren al garaje y ya no haya bicicletas que llevarse, pues, ¿qué van a hacer? Entonces van a empezar probablemente a subir esas escaleras y empezar a entrar en los apartamentos, el edificio. Entonces el hombre estaba más que ninguna otra cosa enviando un mensaje de que aquí hay personas en este edificio que sí están dispuestos a defenderse y que sí tienen por lo menos algo que puedan utilizar para llevar a cabo esa defensa. Y ese mensaje, pues, muchas veces se traduce en que criminales digan, bueno, vamos a ir a otro lugar que no tenga esa seguridad, ¿ok? Entonces, miren, bueno, es más, siempre es lamentable donde personas tienen que asumir lo que es el trabajo de entidades de seguridad, ya sea la policía o cualquier grupo privado, que en este caso pareciera que este edificio no tiene tal cosa, no tiene un guardia de seguridad privado. Pero siempre es lamentable cuando ciudadanos tienen que hacer esto y que esto es una parte del día a día de tantas personas en tantas partes del mundo y no solo en Latinoamérica. Actualmente en muchos países occidentales, bueno, vean, Estados Unidos, ¿ok? Dependiendo de dónde tú vivas, es una preocupación real diaria que tú puedas ser víctima del crimen. Pero sí, creo que por eso justamente es tan importante que todos tengan una forma de defenderse, que todos tengan un plan de acción. ¿Qué voy a hacer si algo fuese a ocurrir? Pero bueno, obviamente fue bastante grato ver este video y ver que tuvo el final que tuvo. Y espero que el edificio en cuestión de este individuo no vuelva a tener más problemas. Bueno, termino el video, mi gente. Hasta la próxima. Paso.